¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play Kerosco! ¡En el último episodio! ¡Terminamos el templo de Zirvitar! ¡Y hoy queríamos ir a Gran Criscayo, pero han vuelto a hacer una huelga por culpa de los GATOS, criaturas malignas que quieren dominar el mundo! ¡Con lo que tendremos que lidiar con los GATOS! ¿Para qué, Seeker? ¿Eh? ¡Ahí están! ¡Por favor, ignóralos por ahora! ¡Lideremos con ellos en un momento! ¡A mi oficina! ¡No te acomodas, Seeker! ¡Este puede que lleve un rato! ¡No! La jungla ya estaba infestada cuando empecemos a construir la planta eléctrica. Los Shad aquí parecen olvidarse de ello, pero entiendo su frustración. Y esos GATOS atacan nada más te ven. Normalmente los subtipos de la misma familia muestran los mismos patrones. Lo que quiere decir que deberían comportarse como los Shockers, pero no lo hacen. Esto me hace pensando... ¿Dónde he visto esto antes? Bueno, en las minas de Bergen, por supuesto. El camino en sí ha espalneado estos pequeños bichitos que destruyeron nuestras máquinas y se integraron en el templo. De modo que puede que lo mismo esté ocurriendo aquí. Algo está controlando esos GATOS y haciéndolos hostiles. Estudiado esos bichitos durante bastante tiempo, ¿sabes? Tecnología fascinante. Usan un tipo de frecuencia especial y impulsos para ignorar los sistemas. Obviamente he extraído la frecuencia y el impulso semi-magnético. ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! ¡Y hecho! Esto ha sido más fácil de lo que esperaba. ¡Todo está listo! Salgamos fuera para un experimento de campo. ¿Hay algo aquí? No. Bien, primer paso. Encargémonos de los GATOS y su fuente. Sabes cómo lidiar con esto, ¿verdad? Guardias, por favor, la barrera. Buena suerte. Cuanta información. Vuelve, Seeker. ¡Perfecto! Tomé algunas medidas y las cosas se han comportado tal como esperaba. Verás, puede que pienses que los Wickers y su fuente ya están derrotados. Pero, de hecho, sólo hemos arañado la superficie del problema. El siguiente paso toma el aparato. ¡Fair device! ¿Cómo? Llamo a esto un molestador de frecuencia e impulsos. Este aparato es capaz de disrumpir. Un campo bastante grande. En cualquier caso, usa la misma frecuencia. Cualquier cosa que use la misma frecuencia debería ser detectada por este aparato. Y si mis cálculos son correctos, deberías poder ver el auténtico problema con él. Por favor, adelante. ¿Ves? Lo sabía. Hemos descubierto otra parte del camino funcionando. Estos palos deben ser la auténtica fuente controlando y spawneando los gatos. Ahora que podemos verlos, deberíamos poder eliminarlos. Adelante, Seeker, pero ve con cuidado. Estos palos son la auténtica amenaza. Puede que se comporten de manera diferente. Que cuestan, rara. No se, no se, no se, 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 se... Si habrá algo más luego de esto, o no para ni verlo. No se, no se, si sacarán este tema en otra ocasión. Creo que esto no esta funcionando. Creo que esto no esta funcionando. No he visto. No, he visto. No he visto. No he visto. ¡Puede separarse! Bueno, eso no era como esperar que funcionase, pero vale. Parece que aún no hemos terminado. ¡Santo cielo! ¡Cuanta pelea! Muy bien, en ese lado hemos terminado. ¡Siguiente! ¡Joder! ¡Acávate ya! ¡Vuelve aquí, Seeker! Eso ha sido bastante educacional. ¿Quién se habría podido imaginar que el camino podría esconder estos palos a plena vista? Que parece que forman algún tipo de cadena que se estira por una larga área. Este mecanismo se siente similar, familiar. Aunque no sabría decirte exactamente por qué. ¡Necesito más datos, Seeker! Ese me ha sorprendido incluso a mí. Ese palo iba hacia abajo, ¿verdad? De modo que quiere decir que más de esos sí que llevan a la fuente el lugar donde se generan. En cualquier caso, debes encontrarlos. Por favor, vuelve una vez lo hayas hecho. ¡Genial! Estaré en mi oficina pensando en qué hacer después. ¡Qué coñazo! ¡Ejeje! ¡Vayamos desde aquí! A ver, estamos aquí. Y ha ido al sur. Puede que esté aquí. No creo que estará en la aldea, la verdad. Yo también, pero... Más que nada porque ya encontramos uno en la aldea. ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! ¡Vamos a no encontrar la aldea! ¡Vamos! 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 Y ahora podemos dar la S. ¿Eh? ¿No hemos terminado? ¡Oh! Está oscuro. Está cerca del bosque infestado. A lo mejor está en el bosque infestado. Recuerda que han dicho que este lugar ya estaba infestado antes de que pusieran la planta eléctrica. ¡Qué misterio más misterioso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! 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 Falta ALGO. Este camino está todo hecho. En esto también ya no salen más. Solo queda ese realmente. ¡Ey! ¡Eso antes no estaba ahí! En cualquier caso... Esto ya no resuelve el problema. ¡Eso es un honor! ¡Eso es truco! ¡Eso es difícil! ¡Eso es difícil! ¡Esto es un honor! ¡Eso es difícil! Que demasiada mierda en pantalla. Yo estoy igual, Emily, yo estoy igual. No sé ni dónde estoy. No sé ni dónde estoy. Oh, Dios. Al camino cerrado. Los shokers son muy activos para ser gatos. Y ahí está. ¡Oh! La cueva está ensanceada. Parece que tenemos que hacerlas solas. Buena suerte. ¡Guay! ¿Por qué? Esto es el peor MMO de la historia. No sé. ¿Quieres jugar con amigos? ¡Well, fuck you! ¿Jugar con amigos en un MMO? ¡No! ¡Te has equivocado de género! ¡Los MMO se juegan solos! ¡Ups! ¿No puedo volver? ¡No! ¡No puedo volver! ¡No puedo volver! ¡Estoy fuerte! ¡Nunca puede volver a ver vosotros! ¡Eeeemmm! ¡Ehhm! ¡Ehhhhhhmm! Esto, Fadi, creo que ha roto el juego. ¡He roto el juego! ¿En serio? ¿Cómo vuelvo? ¡Ah! Vale. ¡YOLO! Percepción de profundidad. Y... ¡e-e-e-e-e! ¡Hasta laנai! Ya no he visto el juego... Hombre, no es un juego... ¡Gracias por ver si todavía hayan vivido! ¡Hasta la próxima. ¡El segundo... No hayan vivido, ¿qué crees? Bueno, la gente... ¡¿Esto es que se nos hace? ¡Yeah, no! ¡Que hitbox de mierda! ¡Junk! ¡Oh! Voy a quedarme aquí, voy a empezar a dispararla todo. Me voy a robar traje. ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa madre! Esto ocupa toda la cueva al final. ¡Oh! 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 Me mato mientras comía mi sándwich! Vale. Ahora en serio. Ahora que sé lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer... ¡Ouch! ¡Sufísigo! F*** 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 Te poco daño le he hecho Anasasasasasasasasasasb Meregan Asia F*** No hay lenkaya Meregan a it вполне No hay lenаний Zeiten En un tebe Váganlo Como que no me he estado en HP durante ese rato. Prime Pistachios, shock resistance durante un ratito corto. No me puedo acercar la persona. Esto es Cinterint. Que birria. No me mola. El problema de los objetos es que duran muy poco. Ya se te ha pasado casi la mitad del efecto, dos destachos. ¡Safislos! Tercera fase. Uf, que corresponde a un решat de su muerte. ¿Que es algo que no? ¡A'na vas a intentar rindicarse del Obrigado por saber como, tí vosotros puedes encontrar su muerte. ¡G Agras! ...Golad, queberas echar a ti si que yo no volviendo a este hombre. Ochs... Ochs... Och... Ochs... Ochs... Y Parks... Eso no tipo de estado de su philosopher... No te creo que es la primera... Pero y las risas… ¡Pero, no! No, no... No, no... No... ¡No! Ir... ¿Ya ha quedado claro que estamos sufriendo mucho con este juego? Con lo que... Que menos que aprovechar los ratos que podamos para reir, ¿no? ¡Ja! ¡Au! ¡Sefidlos! Prefiero que vaya rápido, la verdad, me resulta más fácil ir a su ritmo... ¡Sefidlos! Es Juan sin Terin, sin Avementín, Selfie's Lost. ¡Eso me pasa por relajarme! Aplígate un poco el cuento, ya anda... Lleguemos al puto gran Chris Cashel una vez. Vale, vale. Ahora enserio. Segunda fase. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizando rutina de errores, trabajando, analizando, finalizando rutina de errores ¿De que ha ido todo eso? Bueno, que nos lo explique la doctora Lucrecia Supongo que estoy en Atención ¿En...? ¡Se le ha estado ya en Atención! ¡Espera! ¿Qué asuntos tienes que atender con la doctora Lucrecia? ¡Hola! ¡Te veo! ¡Por favor espera un momento! ¿Que si quieres entrar? ¡Puedes entrar! Benditos NPCs. Bueno, hola Seeker, hasta fueron un buen tiempo. Disculpa mis guardaespaldas sobreprotector. Por algún motivo el alcalde cree que es necesario, como si lo fuera realmente. ¿Qué encontraste? Lo siento. ¿Qué? ¿Has encontrado un perezoso negro en la profundidad de la zona infestada? ¿Estaba haciéndole alguna parte del camino? ¿Y un palo apareció y reparó parte del templo? ¡Muy interesante! ¿Podría ser que estos palos fuesen activados como contramedida? He analizado los datos que tengo de los palos contra los que luchaste. Estos palos actúan mucho como proceso de debux. Cada palo revisa cierta subfunción o rutina. Y si bien no puedo encontrar un problema, cuando no puedo encontrar un problema se extiende creando más palos. Algo debe haber ido mal para que... Y el debugger del camino identificó los Shati a nosotros como la causa. Lo cual no está fuera de lado juzgando por nuestras experiencias con la mina. Y no únicamente se puede que sea la ca... que la casa estuviese delante nuestra. Bueno, en cualquier caso, siendo que no aparecen más palos, creo que podemos asumir que... Que eso ha calmado al camino. Bueno, sí. Me aseguraré de asegurarme de que eso es correcto. Me aseguraré de asegurarme, wow. Aunque estoy bastante seguro de que eso es lo cierto. Probablemente... Me llevaré a Vince para protegerme del malvado camino. Gracias Seeker, hablaré con Ketara de camino ahí. Con suerte los Shati tendrán a razones. Pues ya te salen... Has encontrado la fuente... La causa... Bien... Entonces, ¿podemos avanzar la historia? Bueno, al final te has satisfecho los dos palos. Se nos han dado información de que... El camino... Eh... Tiene vida propia realmente. Y aquí está el Gran Criscayo. ¡Por fin! ¡Aquí estamos! ¡Mirad ese árbol gigante! ¿De modo que este es el Gran Criscayo? ¡Es ciertamente majestuoso! ¡Wii! ¿De modo que seas listo para el sprint final? Eh... De hecho... Troni... Lo siento, pero tengo que irme. ¡No, Troni! ¡No nos dejes! ¿Por qué? La quest de antes ha sido mucho más larga de lo que esperaba. Tengo que preparar cosas para las tareas de mañana. ¡Nerd! Lo siento, pero ya sabes... No pasa nada si continuáis sin mí. ¿Es vuestra competición después de todo? ¡No, Troni! ¡Eres parte de esto ahora! Salvo que yo no lo fui cuando estabais en Temple Man, ¿verdad? Bueno, es cierto. Lo siento, pero realmente tengo que irme. Pero vamos a hacer la carrera mañana si queréis. Pero nuevamente, no pasa nada si lo hacéis sin mí. Difícil decisión. En cualquier caso, nos vemos pronto. Adiós. Au revoir, pequeño nerd. Oh, venga ya. Tarea, bla, bla. Tengo que loguear, bla, bla. Responsabilidad, bla, bla, bla. ¿Qué? ¡Uy, uy! También era lo mismo conmigo. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos la carrera o no? Oh, Dios. ¡Y aquí estamos! El gran Chris Cash o la corona de la jungla. Por fin. Han añadido muchos obstáculos por el camino. Bueno, ¿esto para la última carrera? ¿Sinceramente? No. ¿Ah? He tenido suficiente por hoy. Hemos hecho dos mazmorras en un día. Ah, y todo eso ha sido demasiado estresante para mi gusto. ¡No te culpo! No, yo tampoco. ¿Han sido las mazmorras demasiado difíciles? ¡Sí! No, quiere decir... Tú... Que no parabas de molestarme mientras me esperabas. Ah, también estaba preguntando... Si te habías quedado atascado. No te pedí ayuda, solo me gusta tomarme las cosas con calma. Muy bien. De modo que nada de gran Chris Cash o por hoy. Es una pena. Tenía ganas de hacerlo hoy. Tan solo escala este árbol tú solo, entonces. Lo haré mañana, a mi ritmo. ¿Y te parece bien? Claro. Preferiría desbloquearme ahora. Oh, mira quién está ahí. Hola, Lea. Hola. Qué buena idea. Tal si te unes al team de Lea y haces la dungeon con ellos. ¿Ah? Bueno, me voy. Adiós. Adiós. Eso fue rápido. Buen día, Monsieur Cabeza Hierba. Ah, ¿tú también estás aquí? ¿Qué acaba de decir tu amigo? ¿Unirte a la party de Lea otra vez? Sí. ¿Habéis hecho party? Ajá. ¡Ciertamente! Fuimos la party más formidable hace un par de días. Pobre Lía. Eso me hubiera sido difícil. Lo siento. ¡Ah! ¿Qué? ¡En cualquier caso! Somos una party de tres ahora, ¿no? ¿Quieres unirte a la carrera en la mazmorra? ¿Hacéis una competición de esto? ¡Qué gracioso! ¿Seguro que lo es? ¡Messie es hora de un duelo! Mira. Suelo evitar las parties con... ¡SPENTAFIST SCRAPS! Les llamas craps a los pentafist. Pero con dos esforomancers esto puede que sea divertido. ¿Qué acabas de decir? ¡De modo que sí! Me voy a unir a vuestra carrera. ¡Uy! Ahora no puedes escaparte de esto. Me acabas de llamar... ¡Me acabas de llamar manca! ¡Aquí viene la carrera! ¡Y esta manca pentafist te paterá el culo! ¡Bien! ¿Qué estamos esperando entonces? ¡Oh dios! Pentafist Scrap. ¡Esto ha sido todo por hoy en Let's Play Kairos Code! Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima. ¡En el próximo episodio Shinta estrenará el gran Criscayo! ¡Philadio! ¡ That's cool divina! ¡ Bye